de la campaña de Enrique Alfaro. ¿Un gobierno está trabajando para otro? Yo creo que es una lástima. Yo creo que los principios es lo más importante en la política. La convicción del trabajo es lo más importante. Y bueno, pues hoy parece muy extraño como un gobernador de derecha apoya a un candidato de izquierda. Es por eso que nosotros en las últimas elecciones, cuando la opinión pública no nos favoreció, cuando las elecciones no nos favorecieron y que pasaron muchas elecciones que el PRI perdió aquí en el Estado de Jalisco, nosotros fuimos con una misma idea, con una convicción, con mucho trabajo, aceptando cada una de las derrotas. Pero ¿sabó muchos PRIistas que huyeron hacia el lado panista, hacia el cobijo? Bueno, nunca un dirigente del partido, nunca un personaje importante en el PRI o yo. Nunca, es decir, nunca yo he visto un gobernador del PRI que ande apoyando a... Bueno, sí tenemos uno. ¿Cómo no en Oaxaca? En Oaxaca el gobernador es la alianza entre PAN y el PRD. Pero ahora es candidato, ¿no? Sí, o no era. ¿Cómo no? Este... Ay, ahorita me voy por el nombre. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención que el presidente Vicente Fox salió a decir que votaran por el que va encabezando las encuestas. Sí, yo creo que el tema de Vicente... ¿No es el mismo tema como de Emilio con Alfaro y Vicente con Peña Nieto? Se puede parecer. A mí me parece que lo que está haciendo Fox tiene que ver con su situación personal con el señor López Obrador. Me parece que él... O sea, ¿está usando a Peña Nieto para atacar a López Obrador? Sí, me parece que lo último que quiere Fox es que gane López Obrador. Hay que recordar que la campaña esta de López Obrador es un peligro para México. La organizó Fox. ¿Te acuerdas? El desafuero a López Obrador lo organizó Fox. Y yo creo que ahorita dice, bueno, pues más vale que los panistas que saben que Josefino no va a ganar, es mejor que apoyen a Peña Nieto que a López Obrador. ¿Los PRIistas van a proteger a Fox por apoyar a Peña Nieto? No, yo creo que el PRI nunca ha protegido a nadie. Me parece que Peña Nieto no ha protegido a nadie. Nosotros simplemente le agradecemos su participación al señor Fox. Y nosotros vamos por lo nuestro, nosotros estamos trabajando y nosotros estamos haciendo una gran campaña y sobre todo con una gran cercanía con la ciudadanía, con una gran cercanía con toda la población. y creo que con todas las propuestas en estos ámbitos me parece que se ha venido fortaleciendo cada día más las campañas del PRI. Hay un movimiento raro que no podemos todavía calificar si es genuino o no, porque lo sabremos hasta terminando, que es el 132. Y ese es pro, no Peña Nieto. Anti Peña Nieto. Anti Peña Nieto. Y podemos decir que son también anti PRI. Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros le tenemos un gran respeto a este movimiento. Al 132, creo que hay algunos jóvenes que han señalado su desacuerdo del movimiento. Ojalá que este movimiento traspase la elección. Ojalá que tengan algunas banderas que no sean solamente electorales. Creo que el tema de la educación hay mucho por hacer. Enrique Peña Nieto ha propuesto tener preparatoria para todos los jóvenes. Incrementar de los 3 millones de jóvenes que están estudiando la universidad, incrementarlo a 4 millones y medio de jóvenes. Se requiere una mayor calidad en la educación. Está proponiendo escuela de tiempo completo en 30 mil escuelas para que las madres trabajadoras puedan trabajar todo su turno completo y no estén con el Jesús en la boca porque tienen que ir a recoger el hijo y tienen todavía trabajo. Creo que a nosotros nos gustaría que este movimiento 132, el genuino, los que sean genuinos, ayuden para que en el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto se fortalezca y se mejore la calidad de la educación. Creo que la apuesta a la educación debe ser en el próximo gobierno sin duda la propuesta más importante para que México cambie en manera positiva. Se le acusa al PRI de vincularse con los grupos o las organizaciones que más concentran poder. Una de ellas es Elba Esther Gordicho, la líder del sindicato de maestros. Bueno, yo lo que te puedo decir en esto es que ella iba aliada con el gobierno actual del PAN de Felipe Calderón. Hay que recordar que cuando Josefina era la secretaria de Educación, el subsecretario de Educación era nada más y nada menos que el yerno de Josefina, es decir, el esposo de la hija de Josefina. Entonces ahora resulta que nos quieren echar la culpa del tema este del acuerdo del Vester con el gobierno de Felipe Calderón con Josefina. ¿Los maestros no quieren a Peña Nieto? Yo creo que los maestros son libres del sindicato, ¿no? No creo que ningún maestro acepte la línea que le dé el sindicato. Nosotros tenemos un gran reconocimiento con los maestros. Hay muchos maestros, hay miles de maestros participando en las campañas del PRI, no nomás con Peña, sino también hay miles de maestros participando con Aristóteles y una cosa es el sindicato y otra cosa son los maestros. Vamos a ir a una pausa y vamos a desmenuzar un poquito ¿cuáles son los puntos donde piensan reforzarse los priistas para ganarle el Estado a los panistas? ¡Gracias!